Pero vos, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que lo que pasó puso en peligro la vida del bebé? No, no. Si me estás diciendo eso, que tuvo un hecho traumático, no soy estúpido. Vamos a dejar que lo vea el médico, ¿eh? Mira, yo creo que la energía negativa que percibiste en la bodega tiene que ver con Octavio, que fue dueño de esta bodega durante tantos años. No creo que Benicio tenga que ver, porque bueno, ahora tuvo esa reacción, pero es un amor. Ay, Delicia, no te dejes engañar. Hay mucha gente que no es lo que dice ser, y mucho menos lo que demuestra. Pero entonces hay que vivir desconfiando a todo el mundo. No, 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 yo no digo eso, ¿no? Pero hay que mirar las señales, interpretar los signos. No, yo no sé, interpretar los signos. Ah, bueno, la invité a tomar usted, Elvira, así seguimos hablando un poco. Sí, yo también quería hablar con usted con respecto a lo que vi. Mira, Mechita, si lo que vos querés es que yo te diga que lo que viste no es real, yo no te puedo mentir. ¿Pero es real que Benicio va a acabar una tumba con sus propias manos? ¿O que Benicio mató a Antonio? Ay, Mechita, hay muchas formas de matar. Uno puede quitarle la vida a alguien, odiándolo, mintiéndole, ignorándolo. En ese sentido, todos somos asesinos. Claro, bueno, este, yo creo que está bien, ¿no? Ya, eh, tiene que descansar, Mechita, yo te acompaño. No, no, dejá, no, 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 Delicia, yo conozco. Está bien, sí, la verdad que sí. Gracias. No te habrás angustiado por lo que dijo, ¿no? Tienes razón. Yo creo que todos matamos a Antonio un poco con cada una de nuestras mentiras. Esto no puede seguir así, algo tengo que hacer. ¿Pero de qué hablas? Voy a despertar a Ian. Ay, carajo, Regina, me asustaste, ¿qué haces? No sabés cómo te envidio que puedas dormir. Yo no puedo. Hace tanto tiempo que no puedo dormir. Días. Años, probablemente. ¿Vas a echarme la culpa de eso a mí también? No, no. No es culpa de mi naturaleza. Debía haber nacido sin corazón, como vos. Pero a veces pienso que la razón de mi locura es la enorme conciencia que tengo del daño que provoco en los demás. Ya no estoy para tus divagues, ¿qué querés? ¿Pensaste alguna vez en la vida miserable que nos dimos, Octavio? Vos y yo nos amábamos, ¿te acordás? Vos no podías dejarte pasar, estabas buena. Bueno, estabas buena. ¿Veniste a decirme que seguís enamorada de mí? Yo empecé a despreciarte en el mismo instante en que me sacaste a Antonio de los brazos. Eso es algo que un hombre nunca va a poder entender. Lo que significa llevar un hijo en las entrañas, sentirlo crecer y parirlo con el dolor más terrible y más hermoso que existe. Regina. Te desprecié desde ese mismo momento. Pero no puedo decir nada porque yo te lo permití. Yo permití que me lo arrancaras. Yo soy una madre que avergüenza a las madres, Octavio. El problema es que no podés despegar del pasado. Eso es lo que te está volviendo loca. El problema es que el pasado nunca es el pasado. El pasado es presente. Siempre. Y muy en el fondo de mi alma siento que te enorgulleces de Antonio. Siento que estás orgulloso de que tu enemigo acérrimo lleve tu sangre. Que sea tu hijo. Es por esa razón que te pido que me... que me ayudes a buscarlo, Octavio. Por favor. Escúchame bien, Paula. No te muevas de ahí. ¿Te queda claro? Puentes está bajo tierra. Es imposible que esté vivo. Me da igual. Escúchame bien. No me vuelvas a llamar. No doy más, Benicio. Necesito un relevo. Nadie puede reemplazarte. Solo confío en vos. ¿Qué pasa, Luquita? ¿Cómo estás? Para la mierda estoy. ¿Vos te das cuenta que así le pegás un tiro a mi mujer? Perdóname. Ya hablé con ella. Le pedí disculpas. No, pero no se trata de disculpas. Lo sentí todo. Pusiste en riesgo la vida de mi hijo. ¿Qué lo siento? Te pido disculpas a vos también. De corazón. No, pero es que no se trata de disculparte. ¿Qué haces a los tiros acá? ¿Qué te volviste loco? ¿Qué estás escondiendo, Chile? No estoy escondiendo nada. Solo me estoy defendiendo de un loco psicópata que me quiere matar. Sí, bueno, yo no te creo nada. Ya no te creo ni tu sonrisita simpática ni tu cariño por mi sobrino. No te creo nada. Nada. ¿De qué me estás acusando? ¿De querer cuidar a mi familia? ¿A mi hijo? ¿A tu hermana? No. De haber secuestrado a Antonia. ¿Dónde lo tenés? Hablá, dale. Perfecto. Esto funciona bien. Ahora solo falta que aparezca el tipo. Sí, Bernardo me dijo que no había aparecido por la bodega, así que... Chavo, aparece. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Está bien. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Es Rafael, que está ahí en la puerta. ¿Te podés ir adentro un minuto? ¿Por qué? Si no estamos haciendo nada. No, pero... yo sé cómo es. No quiero que te vea. Sí. Es un segundo. Sí. Gracias. ¿Qué pasa? Vamos a firmar el divorcio. ¿No es lo que habíamos quedado? Sí, pero me dijiste que me ibas a avisar cuando vinieras. Bueno, está bien. Acá estoy. ¿Querés que firmemos o no? Bueno, sí, firmemos. Acá, acá está. Toma. Bueno, bueno, pará, pará. ¿Por qué estás tan apurada? ¿Qué te pasa? Nada, no. ¿Qué te pasa? No. Bueno. ¿Por qué no hablas?